Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bank Inter. Hoy es jueves 11 de mayo. Ayer los mercados estuvieron marcados por la publicación del IPC americano, que no defraudó, y bajó una décima tanto en la tasa general como en la subyacente, situándose en el 4,9% y 5,5% respectivamente. Esto lo que lleva es a esperar o confirmar las expectativas que la Fed pare en el movimiento de subidas de tipos. Por dos motivos. Uno, porque ya los tipos de interés reales, según con qué índice lo compares, están prácticamente neutrales a ligeramente positivos. Y además, en segundo lugar, por el efecto del decalaje que tiene el impacto de la política monetaria. Es decir, que suele tardar entre 12 y 18 meses en tener un impacto en la economía y en el empleo. Y por tanto, lo lógico sería esperar que ahora la Fed espera ver el impacto de estos últimos movimientos al alza. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Pues los mercados americanos cerraron en positivo y especialmente los que tienen más exposición a tecnología, como el Nasdaq 100, y los bonos recortaron en tires ligeramente unos seis puntos básicos en el T-Note. En el caso europeo, las bolsas no lograron cerrar en positivo, pero básicamente porque hubo también de algunas declaraciones de miembros del BCE en las que siguen advirtiendo de que aquí las presiones inflacionistas o los riesgos siguen siendo importantes o significativos. Y por tanto, ese diferencial de expectativas todavía respecto a los próximos movimientos de los bancos centrales hizo que el euro se fortaleciese ligeramente frente al dólar y llegó a estar cotizando por encima de 1,10, aunque acabó la jornada por debajo de esta cifra, en 1,098. Es decir, está en un rango relativamente estrecho. En resumen, vivimos una jornada mixta, más positiva en Estados Unidos, donde parece que hay más claridad sobre que la Fed vaya a parar en el movimiento de subida de tipos, mientras que todavía existen más incertidumbres en cuanto a los siguientes movimientos en el BCE. Para la jornada de hoy, pues hay dos referencias importantes en el lado macroeconómico. Por un lado, un nuevo indicador de precios en Estados Unidos, los precios industriales, que también deberían seguir moderándose, se espera un 2,5% interanual frente al 2,7% anterior y sería el décimo mes consecutivo de descenso. Así confirmaría esa tendencia de moderación en precios que vimos ayer en el IPC. Y en segundo lugar, el Banco de Inglaterra. Aquí se espera un movimiento de subida de tipos de 25 puntos básicos hasta el 4,5%. En Inglaterra, la inflación se mantiene a doble dígito, la última cifra es un 10,1%, porque a todas las presiones inflacionistas que se están viviendo a nivel internacional después de la reapertura tras la pandemia y la guerra de Ucrania, se unen también factores individuales sobre el mercado laboral y presiones salariales después del Brexit. El otro foco de atención, además del entorno macro, siguen siendo los resultados empresariales y en este caso, sobre todo, en Europa. En general, los resultados empresariales están siendo ligeramente más positivos de lo esperado. De hecho, esta mañana hemos visto la publicación de Telefónica, que también ha sido mejor de lo esperado. ING batía expectativas y además anunciaba un plan de recompra de acciones. RWE y ENG también confirmaban sus guías. Y quizá el único que ha sido un poco más débil ha sido Bayer, que cumplía las expectativas, pero se situaba el guidance en la parte baja del guidance anterior. En resumen, esperamos una jornada ligeramente positiva, apoyada por esta buena evolución de los resultados empresariales y que se confirmaría la consolidación de esta tendencia positiva en caso de ver que los precios industriales en Estados Unidos confirman la tendencia de moderación de precios que vimos ayer en el IPC. Pues muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!